Me dirijo a ustedes con profundo orgullo y satisfacción para compartir los logros alcanzados en materia de infraestructura educativa y visión de largo plazo para nuestras niñas, niños y jóvenes en nuestro Estado. Esta ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental sobre el cual construimos el futuro de Puebla. Cada acción es diseñada con el firme propósito de que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades. Por ello, hemos trabajado arduamente para mejorar las condiciones educativas desde el nivel básico hasta el superior. La semana pasada les presentamos el avance en la construcción de Ciudad Universitaria II de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta obra no sólo es emblemática por su magnitud, sino también porque tuvieron que pasar 50 años para construir una nueva ciudad universitaria. Ceudor no sólo implica la expansión física de nuestra máxima casa de estudios, es a su vez la expansión de más oportunidades para que las y los jóvenes puedan acceder a la educación de calidad, además de brindarles un espacio para desarrollar su potencial a través de la innovación. El desarrollo científico y, sobre todo, brindándoles herramientas necesarias para los retos del siglo XXI. Y con la construcción del Politécnico Nacional, nuestros estados se convertirán en un verdadero motor de innovación y desarrollo. El Instituto Politécnico Nacional, a través del CIT, a la UPI y el CECIT, ofrecerán a nuestros jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios en una de las mejores escuelas de nivel superior sin tener que abandonar el Estado. Una de las mejores… y además esto no sólo beneficia a las y a los poblanos, sino también a las y a los jóvenes de todo lo que tiene que ver con la zona centro y sureste. Esto significa que nuestros talentos locales podrán formarse en disciplinas a la vanguardia del conocimiento y la tecnología, y al mismo tiempo impulsar la colaboración entre la academia y la industria, fomentando el desarrollo de proyectos conjuntos que fortalecerán la formación de los estudiantes para enfrentar los retos globales. Ligado a estas acciones, hemos mejorado las condiciones educativas en el nivel básico, desde techados hasta la construcción y rehabilitación de aulas, así como diversos espacios asegurando que nuestros estudiantes tengan lugares dignos para su desarrollo. Estas mejoras proporcionan un entorno adecuado para el aprendizaje y son muestras de nuestro compromiso con las actuales y futuras generaciones. Pues esta convicción es una herencia que tenemos que asumir y que tenemos que nosotros comprometernos a dejarla en las mejores condiciones a todos los estudiantes. Pero esto no sólo se trata de grandes obras, también entendemos que la educación de calidad comienza con maestros bien preparados y motivados. Por ello, hemos aumentado los salarios de nuestros profesores, asumiendo el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y nosotros haciendo lo propio a nivel estatal, para que en el mismo tiempo y forma y con las mismas condiciones se pueda estar cubriendo los salarios de nuestros queridos maestros. Estoy seguro de que cada uno de nosotros recuerda a un profesor o profesora que nos ha marcado y cuyas enseñanzas nos han trascendido en el tiempo, pues su impacto se multiplica en cada alumno que forma y guía. Aunado a estas acciones, incluimos también la distribución de libros, uniformes escolares a nuestros estudiantes, asegurando que cada niña y niño tenga las mismas oportunidades de desarrollo, sin importar su situación económica, acciones como estas contribuyen a aliviar la carga económica de las familias y fortalece el sentido de equidad en nuestras escuelas. En suma, el gobierno del Estado ha invertido en infraestructura más de 19 mil millones de pesos, de los cuales poco más de 6 mil 200 se han destinado a infraestructura educativa. Así reflejamos nuestro compromiso con un principio fundamental. La educación es el cimiento de acciones que trascienden en el tiempo. Al invertir en ellas, estamos invirtiendo en el potencial de cada poblana y cada poblano, en su capacidad de trascender las circunstancias actuales y construir un mejor mañana. Puebla trasciende al mejorar la infraestructura educativa. Puebla trasciende al apoyar a nuestras maestras y maestros, reconociendo que son la columna vertebral de nuestro sistema educativo. Puebla trasciende porque creemos en el poder transformador de la educación. Juntas y juntos sigamos adelante con la certeza de que estamos construyendo una Puebla más fuerte y unida.